¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Aleja, hoy 6 de marzo. Estamos celebrando tu cumpleaños. Esta será de Adidas con todo el amor y cariño a parte de tu esposo y toda tu familia. Y tu mariachi juvenil. Primera clase. Hoy, Morset, día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy, Morset, día de tu santo, te venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Morset, día de tu santo, te venimos a cantar. Morset, día de tu santo, te venimos a cantar. Morset, día de tu santo, te venimos a cantar. Morset, día de tu santo, te venimos a cantar. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida Dile también de los benditos Cha, cha, cha Ahí vamos a cantar una canción, para que vayamos Ahí vamos a potejar con emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, y te lo felicitamos Que siga cumpliendo mucho más, que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi padre, de toda la vida, le falta Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión muchachos Y que nos cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Con tus amistades llegamos aquí, para compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones Sí señor, el aplauso bonito Bueno, esto será para ti, con todo el amor y cariño Aparte de tu esposo y de tu familia Pero yo te pido, que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un dato en una casa, junto al morichal Prometo darte el tiempo en las mañanas Y cantarte mientras duermes al oído Te acompaño, que a distante de tu vida Si me juras, que no busques la salida Pero yo te pido, que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido, que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees Y por si no me crees Me comprometo A que se compromete Pero yo te pido, que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido, que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Por un beso me robaste el corazón Ay porque aquí este hombre hoy Te prometo Si señala el aplauso bonito Una linda canción Recordando que todas las canciones Las ha escogido este hombre enamorado Y él también te quiere decir Para siempre Vale más Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Pero es mucho Para mí Con el corazón Te digo No olvidemos No olvidemos El pasado Y lo que Diga la gente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Vale mucho un gran amor que en el perdón ha crecido. Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. ¡Ay, mi amor! Sí, señores, el aplauso. ¡Bravo! ¿Para algo? Bueno, y la siguiente canción es con mucho cariño para... Ha llegado un año, ¿sí? Sí. ¿Esa canción es para quién? ¿Para ti? ¿Para Alejandra? Listo. Lo que imagino es para mí. ¿Has que? Haciendo una meta. A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, a regalos y gozas Como muestras de amor Son para Alejandra Alejandra ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa que el atardecer Ha cumplido otro año, va subiendo el peldaño Que la hará florecer Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para hacerle luz Que ilumine mi sendero para ver mejor El amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad Y es flor, con perfume a paz Su aroma huele solamente amor Ay, 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 ay Alejandra Y ese fuerte y bonito aplauso para Alejandra que se escuche Oiga, ¿cómo es? Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas es mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sacar las penas para aguantar lo que sentimos Y no soy Dios en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacio, pero bésela despacito y alargan el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Y bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Sí, señor, el aplauso que se escuche Bueno, que la salgan a bailar, que estamos de rumba Y el rezo con las comidas O señor es con gozo Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Ay, bien, bien, feliz en el mundo Pero bien, verdura y verdura Te volvemos con la orelia en tu frente Con el oro y las perlas del mar Yo no he perdido la esperanza De tener de entre mis brazos Así sería de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día me querrás Tardo que en broma serás mío Yo seré tuyo algún día Lo tengo que lograr Que tus amores que ya tengo de ti Y que no descansaré hasta que seas mi no más Ay, pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Eso 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 Tarde o temprano seré tuyo Qué teatruano seré tuya Larsen Y al mirar a quien no me quiere, al mirar a quien me desprecia, yo me digo, ¡Ay, Alejandra! ¡Ay, qué alejo, qué alejo, qué alejo! Es el nombre que yo llevo. ¡Ay, mira, sí! Vamos a hacer el zapatito para dos en familia. Y que retombe, que retombe, muchachos. ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi primera clase! ¡Alego primera clase! Venimos a celebrar con familiares. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilpimeraclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilpimeraclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. ¡Un abrazo y que Dios los bendiga! Que reccione las trompetas, este show va a comenzar ¡Pañai! ¡¡Mariachi! ¡Мariachi primera clase! ¡Vuéle perro! ¡Válelau! ¡Válelahau! ¡Vále, jau, au, au, au! ¡Vále el perro! ¡Válelau! 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 Ok, queremos bailarinas, ¿vamos a bailar? Ven, ven, ven las dos, las tres, las cuatro Sí, sí, que baila, que baila Sí, sí, sí Ah, ¿no? ¿Dónde usted bailan acá? ¿No pasa nada? Sí, sí, sí Venga, baila, Camilo Vaya la niña ahí, por favor Agarre lo fuerte que hace le dicen el terror del huila ¿Cuándo hace este morenito acá? Eso, se le dice en el ventarrón llanero Venga pa' acá Sí, qué bola, qué bola Qué baile, qué baile Ayaco hace el churrasco Eso Tú, tú, tú también vas a bailar, ¿no? Bueno, y dice ¡Reviéndelo! ¡Un, dos, tres, cuatro! Se pende la piel ¡Ay! Esta noche, mami, bebé Tenga la misena Esta noche, dice rucho, se rucho, se rucho Y esta noche, dice rucho, se rucho, se rucho Yo soy su carpintero ¡Ay, va, bebé! Yo soy su carpintero ¡Ay, va! Yo soy el que la clava ¡Clava! ¡Clava, clava, 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 clava. ¡Eso! Eso, no pasen en el frente, por favor, mirando los ojos al mariachi Mi señora le puede agarrar el instrumento al muchacho ahí con confianza Mirándolo los ojos a él Pero enfrente Eso Estoy mirando a la chica, muchacho Esa es la vuelta ¿Por qué no fue? No fue una rueda 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 Oiga, moviendo la cintura De lado a lado A, moviendo la cintura De lado a lado Un, dos, tres, marchi ¡Va el perro! 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 En mis días y mi noche Yo me duermo y me desperto Y en mis sueños se contemplo y te digo ¡Va el perro! ¡Va el perro! Y en mis días y mi noche Yo me duermo y me desperto Y en mis sueños se contemplo y te digo ¡Va el perro! ¡Va el perro! Claro que sí, el aplauso, por favor, que se escuche para su mañera, chico, ñiquitos. Bueno, Aleja, se cae para ti, aquí, ahorita te entrego otros dos detallitos que me faltan, ¿listo? Aleja, llevo un momento en la ñapita, una canción que quieras escuchar, de pronto que la quieras dedicar aquí a tu esposo. Tenemos de pronto canciones de amor. Como somos novias, me muero. Gema, tenemos también de pronto contigo aprendí. Si nos dejan. Contigo aprendí, listo. Salve, chachos. Salve, chachos. Salve, chachos. Salve, chachos. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Contigo aprendí que la semana viene más de siete días, a ser mayores, mis compadas alegrías, y a ser dichoso. Yo contigo loco aprendí, contigo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ningún mundo. Contigo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas nuevas ya contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Fue una excelente noche, agradecerles a las bendiciones Y que sigan a la ruta No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram Gracias por ver el video